Hola amigos de Square, soy Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Un buen pan de aceite de oliva. Simplemente lo que vamos a hacer es coger un aceite de oliva. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva, le voy a poner un poquito de aceite y ahora le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite. Vamos a poner un poquito de salmando por encima y ahora un buen chorrito de aceite de oliva y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. ¿Conocéis el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero? Un poquito más y por si acaso queda un poco seco. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito. El primero, después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici, gracias. Pues seamos seriosos. He de romper una lanza en favor de Paco Roncero y reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida. Pobre Paco. Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de oliva. Me daría para un bocadillo. O mejor hago medio. Hostia, es buenísimo. Es verdad que me parece buenísimo. Cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al bocadillo. Yo le he puesto una mecha y por las noches utilizo el bocadillo como lámpara. Desde que me he comido el bocadillo de Roncero. Qué idiota es. Mira, le está llorando. Está llorando de risa. Desde que ya me he quedado con la duda. Me sujeto a los opositorios con un corcho. Dice, es que no puedo leer, macho. Mira, Paco, hice el bocadillo como dijiste, pero no arranca. Paco, estoy a dieta. ¿Puedo sustituir el pan por pan integral? Yo me voy. Yo me voy. Adiós. 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 Adiós.